¡Llueve con más fuerza aquí en el circuito de hierro! 1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. Todos centrados, listos. 3, 2, 1. Ahora Miguel Ángel Espinosa quiere colocar el empate en la pizarra. Buena batalla, duelo de líderes. Porque Jaime Espinal es el líder en porcentajes de victorias. ¡Uno! De los caballeros en el equipo rojo. Misma situación vive Miguel Ángel Espinosa. ¡Ya dan la vuelta en la segunda etapa del circuito! Leve ventaja para Miguel Ángel Espinosa, para el de San Diego, California. ¡El palo por el nervio! Una pasión por el fútbol, el soccer también modelo. Y del otro lado, el luchador olímpico, profesional, medallista olímpico. Jaime Espinal que toma la ventaja ahora y cae de cabeza en la alberca. En el circuito de hierro. Nuevo renovado. Nuevamente toma la ventaja Miguel Ángel Espinosa dentro de la alberca. Se resbala Jaime Espinal para llegar primero a la área de la puntería. A trabajar con las balas. Lanza el zurdo. Una para cada uno. Señoras y señores, no puede liquidar Miguel Ángel. Lanza Miguel Ángel. Falla Miguel Ángel. Lanza Jaime en la segunda. Le quedan doce. Dale, dale, dale. Le queda una Miguel Ángel. Y Miguel Ángel Espinosa. Pone la reacción inmediata. Uno a uno la pizarra en el circuito de hierro. Así está el juego el día de hoy. El doble o nada. Uno a uno. Y el tiempo de Miguel Ángel. Uno a doce. Uno a uno la pizarra en el circuito de hierro. Día domingo. Doble o nada. Ese es el juego el día de hoy. Y a continuación, batalla de mujeres. Por los famosos Candy Toche y por los contendientes Alicia Beltrán. Dos entradas. Listas. Tres, dos, uno. Candy Toche, la peruana de San Francisco. Contra Alicia Beltrán. Mexicana de Los Ángeles. Duelo californiano. Y representación suramericana con Candy Toche. Que va tomando ventaja. Larga salcada. Para la especialista del salto largo, salto alto. Y salto triple. Del otro lado. Sangre mexicana. Una pasión por el balón mano. La nutricionista Alicia Beltrán. Agarón. Están en la parte alta de la plataforma. Agarón las manos. Cargando la pesa. Uno a uno. Excelente. Hoy no se va nadie. Domingo de sorpresas. No hay eliminación. Tobogán para Candy Toche. Sentada Candy Toche. Entra en la alberca. También lo hace Alicia Beltrán. Posteriormente llegarán al área de la puntería. Recuerden, deben encestar tres balas. Una en cada uno de los canastos. Intentando el lanzamiento. Viene Candy Toche. Viene Alicia Beltrán. Las dos con las dos manos. Y las dos revientan y encestan. Lanza Candy Toche. Revienta Alicia Beltrán. Lanza Candy. Revienta Candy. Falla, lo puede liquidar Candy. Y Candy Toche. Lanza Candy Toche y el punto para el equipo de los famosos. Candy Toche, la peruana de San Francisco. Pone la pizarra dos a uno. Arriba el equipo de los famosos. Punto de la peruana y su tiempo. Uno a dieciocho. Tiempo en la piscina. ¡No! Está bien. Rápido aquí. Rápido. Los pies quizás. Es que usaste, caíste de pies y no hiciste esto. Caíste de pies e hiciste esto. Así va, eso es. Y usaste el piso. El piso es lo que más te impulsa. Aquí se vio súper bien. Se vio como que... Entonces, idealmente si es así. Pero si te vas a tirar, usa el piso. Lo hiciste excelente. Yo perdí como dos, tres segundos. En la cosa de la pelota y... Sí, en el... Porque me enfoqué. No te hice caso. Dije, llévate las dos. Y yo dije, sí. Y voy a meter primero con ambas manos el palo, pero la bola como que pegó arriba y se me regresó. Entonces, no podía poner el palo porque la bola se me fue para atrás. La bola se me fue para atrás.